Escombros, fue lo único que quedó de la vivienda de la familia Ramírez cuando al salir a la iglesia el domingo 27 de junio, su casa se incendió hasta el momento de manera inexplicable. Vuelta a ceniza, que cogió candela. Hemos recibido ropa, lo único que nosotros hemos recibido, camisas, polochés y estos pantalones, pero después materiales para la ayuda de nuestro hogar, todavía no hemos recibido nada, ni dinero. Sí, yo soy chiripero, desabolladura y pintura. Vecinos narran cómo sucedió el hecho y atribuyen al mal estado de las calles la tardanza de los bomberos. Oí una persona que dijo, se quema, se quema, y yo abrí la puerta, mi esposo abrió, y cuando yo miré para acá pensé que era la de la otra hermana, son hermanas de la iglesia, y yo le dije a mi esposo, ay, se quema la casa de Dios Madre. Entonces me mandé corriendo y llamé al 911, llamé a los bomberos, pero los bomberos como que no me creían, porque ellos me dejan en espera y me dejan en el aire. Y pude encontrar unas cubetas que habían ahí, y rompí a tirarle agua, 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 de mi casa traje cinco cubetas de agua. Entonces cuando llegamos, ya el fuego estaba encendido, ya había mucha llama, empezamos a echar agua y echar agua, pues el vecino aquí estaba también, estábamos echando bastante agua, no pudimos hacer nada, cuando se llamó a los bomberos ya, el fuego ya lo había destruido todo ya. Incluso los bomberos casi no pudieron entrar, se enchivaron por la calle, porque tenemos problemas con la calle también. Debido al siniestro, la familia se encuentra dividida, ya que los cuatro niños fueron enviados donde los abuelos quienes residen en Aswa. Tuve que mandarlos para el campo, porque me quedé nada más con lo que tenía encima, y la gente me ha dado ropa y chancleta. Para poder levantar nuevamente su hogar, los esposos piden ayuda de manera encarecida, porque en estos momentos no cuentan con ningún recurso. Le hago el llamado a la primera dama de la República Dominicana para que ella me extienda la mano y me pueda hacer mi casa, para que mis hijos puedan volver a estar conmigo. Nosotros estamos esperando ahora la ayuda de Dios, luego de ustedes, para así poder realizarlo como nosotros vivíamos, y nuestros hijos estén en su hogar. Para Telenoticias, Patricia Pérez.